¡Qué bonito! ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Felizas ferias a todos los calaveranos y visitantes! ¡Felicidades a todos los Isidros e Isidras! ¡Este día del patrón, de San Isidro López! ¡Aquí estamos en el ferial! ¡Aquí están! ¡Ellos están en todas partes! ¡Ellos son únicos! ¡Son extraordinarios! ¡Vacá! ¡En la feria de Talavera! ¡Wow! ¡Felicidades a la Isidro López! ¡Qué calor! ¡Los chicos de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Cazareno Fintés! ¡También están en la feria! ¡También están disfrutando aquí! ¡Además ya lo veis! ¡Ha sido un día hoy extraordinario! ¿Qué les deseas a los Talaveranos y Talaveranas? ¡Que pasen muy buenas ferias! ¡Claro! ¡Ya estamos casi terminando! ¡Pero no, no, no! ¡Todavía no! ¡Estamos a potre! ¡Todavía nos queda! ¡Nos queda mucho todavía! ¡Y aquí estamos dando un paseíto! ¡Mucha gente! ¡Aquí estamos por todo venido! ¡Mucha alegría! ¡Hola del arte! ¡Señor! ¡Para todos los Talaveranos y Talaveranas! ¡Que están aquí en este ferial! ¡Apuntaros a la banda! ¡Eh! ¡Apuntaros a la banda! ¡Claro! ¡Díganse! 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 ¡Ay, si le volta! ¡Cómo no lo voy a querer esto! ¡Tengo que querer la fuerza! ¡Bueno chicos! ¡Pensadlo bien! ¡Mirita feria! ¡Vamos! 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 ¡Mírale! ¡Mátícate! ¡Colante! ¡Ole! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Adiós! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Ay, qué me encanta! ¡Ay, cómo me gusta la gente! ¡Ya lo sabéis! ¡Ay, cómo me gusta la gente! Pues deciros que he venido un par de días y que me he dado una vueltecita por la noche y hoy he venido por la tarde, Adrián viniendo, Adrián viniendo, está en la caseta municipal ayudando a su padre con el sonido de todas las orquestas y de todos los espectáculos que han pasado por aquí no sé si me oís, acabo de ver a Rubén Torrescusa que es un fenómeno total y me encanta ver que este año en una gran mayoría de las casetas de feria está la música en directo ¡Me encanta! ¡Qué ambientazo, señores! ¡Viva la feria! ¡Qué ambientazo! ¡Teníamos ganas de feria! ¡Qué bien organizado! ¡Cuánta gente! ¡Qué bien nos lo estamos pasando! ¡Y cuánta alegría! ¡Me encanta! Estamos paseando, hemos comido aquí fenomenalmente bien ¡Muy bien, muy bien! ¡Y aquí seguimos! ¡Hola, hola! ¡Hola! Estamos aquí desde siempre, la madre caída y el Espíritu Santo a mí ¿Qué te ha parecido tu hijo desarrollándose de técnico de sonido a nivel orquestón? ¡El mejor! Deciros que nuestra queridísima de Belsa 2 está en Valencia porque esta familia es un sin parar y sin vivir de viaje de fin de curso ¡Con misioneras! Con las misioneras, lo está pasando en grande y hombre, no se puede estar en todos lados, pero decirle a las misioneras desde el más profundo cariño y respeto que hagan el fin de curso fuera de la feria, leche ¡De que no! ¡De que no! ¡Genial la feria! ¡Ah, claro! ¡Se los llevan! ¡Se los llevan lejos! ¡Con lo que te has ahorrado, ¿no? ¡Miletera! ¡Claro! ¡Dejo! ¡Dejo del peligroso! ¡Ciencianeros! Bueno, bueno, pues nada el señor técnico de sonido viene para acá ahí está, mírale lleva, ha estado aquí más de 8 horas, ¿eh? sin parar el tío, ¿eh? y ahora va a sonorizar a mi compañera Ana María Fuente, la pelirroja acompañada a la guitarra de José Luis Viñas y aquí el técnico de los técnicos ahí currando toda la feria ¡Adrián Vázquez! está tan cansado que no sabe ayer ni dónde está ¡Venga, hijo! ¡Va ahí trabajando! dando el último tirón ¡Qué ambientazo, señores! ¡Qué bonito! ¡Qué domingo de feria tan bonito! Si se me olvida algo deciros ya está que hay muchísima gente que hay mucho ambiente que me encanta que haya este airecito maravilloso que diera San Isidro que aquí os esperamos a todos los que queráis venir y disfrutar de este maravilloso domingo mañana es fiesta local o sea que la feria sigue ha estado muy bien no me he perdido nada lo que pasa es que como quiero ir hablando con la gente pues no puedo ir grabando, hablando, en fin me faltan manos pero que estoy en todos los lados pues os intento porque ya lo sabéis hay que celebrar la vida que mañana no sabemos por si acaso aquí desde el ferial en Talavera de la Reina dando una vueltecita comiendo, bailando viendo gente viendo este ambientazo tan bonito que tenemos aquí me despido me voy a quedar hasta que el cuerpo aguante hola Jesús hola Hinoa hola, hola, hola venga, felices ferias para todos los Talaveranos no, no, ¿dónde estás? hola felices ferias mira, 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 mira que ha terminado el bachillerato Flori, ¿estás contenta? mira al niño que no, coño, que está tu madre que la estoy diciendo yo cosas porque es un duento es auténtico tu madre luego lo ve hombre, claro Flori, tu hijo buscándote ¿has visto? ¿dónde estás Flori? bueno, deciros que me he encontrado con tanta gente con tanta gente bonita con mi Gemma con mi Marta con un montón pero cuántas personas bonitas hay en el mundo y cómo se ha vestido la gente y cómo está he visto muchos Talaveranos también con el traje regional de Talavera, ¿eh? ya sabéis que la gente dice que tienen que vestirse yo no quiero entrar en polémica cada uno que haga lo que le dé la gana que se deberían vestir Talaveranos aunque sea en Isidro pero si hay una tradición de toda la vida de otra cosa pues entonces cada uno se feliza lo que quiera, ¿no? digo yo libertad, libertad si mira, libertad se han enverado total total mirar, mirar, mirar mirar al ambiente de la feria madre del amor hermoso ¿cómo está hoy? ¿cómo está Talavera de la feria? ¿cómo está? ¿qué ambientazo? ¿qué ambientazo? y aquí tenemos como os decía, mirar son trajes de 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 semillanas pero con el traje de Talavera de la reina mirar ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¡mamba mía! la greca y todo todo es Talaverano mirar a la mía que no le falta detalle así que por favor dejad de protestar os encanta protestar por todo que cada uno se ponga lo que quiera y lo que le dé la real gana pero el detalle de un traje de andaluza con las señales de Talavera es impresionante ¡corre! ¡viva la feria! ¿pero qué? ¿lo habéis hecho vosotras? ella no lo ha hecho no lo ha hecho ¡muy! ¡está de nuevo ya! ¡qué barbaridad! ¡otra, otra! ¡mirar, mirar, mirar! ¡qué barbaridad! ¡qué bonito! ¡qué bonito! para Facebook bueno, pero pero que te gusta gozer que sabes algo de que sabes no te falta que me lo digas porque está a muestra que Ina ha hecho estos trajes todos de Talaverana para estrenar es que me están hablando es que me están hablando en estas ferias de San Isidro pero hay al menos cinco o seis señoras ¿cuánto tiempo has echado a estos trajesinas? dos meses dos meses trabajando en el confinamiento felicidades en una buena porque de verdad no le falta detalle las flores los pendientes las peditas del cuello y el traje y el traje ¡qué barbaridad! estamos retransmitiendo en directo para Facebook a ver, a ver, a ver a ver que nos venga ¿qué le dices? ¡Hola, hola! aquí somos cinco éramos seis pero una fallada somos cinco las que estamos vestidas así ¿y qué le decimos a Calaverano y Calaverana? ¡Que viva Calavera, viva! ¡Que se vengan a buscar! ¡Exactamente! ¡Que se vengan a la feria! ¡Venir a disfrutar la feria! ¡Y olé! ¡Morre! ahí estamos muchas gracias chicas ¡qué guapas! ¡qué guapos! ¡Felicidades! ¡Felicidades por ese trabajo maravilloso! y aquí me despido porque me voy a la municipal para ver a mi compañera Ana María Puente la pelirroja que en la compañía de José Luis Viñas va a empezar a actuar dentro de un poquito ¡Calaveranos, calaveranas! ¡Todo el mundo ¡a la feria! creo que era seis y media creo no voy a estar por aquí ¡gracias chicas, chicos! a ver, un brindis un brindis venga, todos brindando ahí ¡salud, salados! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Olé! ¡Olé! desde el ferial de Talavera de la Reina en directo para vosotros Easy Cobos muchas gracias abrazos ¡Felices ferias! ¡Chao, chao, chao!